Días hay, lo sé, en qué triste te sientes, y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte, y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar.